Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Tramo Palencia-León ADIV, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, está ejecutando las obras del tramo comprendido entre Palencia y León dentro del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Su puesta en servicio permitirá la conexión ferroviaria de alta velocidad entre ambas capitales y contribuirá sustancialmente al desarrollo de la red ferroviaria española de altas prestaciones. El tramo Palencia-León se divide en nueve subtramos, de los cuales tres se desarrollan en la provincia de Palencia, cinco en la de León y el restante entre ambas. La inversión prevista en las obras de plataforma es de 525 millones de euros con una financiación de 169 millones y medio de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER para la línea de alta velocidad Venta de Baños-Valencia-León en el periodo 2007-2013. El trazado de 106 kilómetros de longitud discurre íntegramente por la submeseta norte. En todo el tramo se han mantenido las características geométricas de una línea de alta velocidad con vía doble de ancho internacional y velocidad máxima de circulación de 350 kilómetros por hora con pendientes máximas de 15 milésimas. La sección tipo, diseñada con un ancho de plataforma de 14 metros, dispone de un entreje de 4,70 metros. El tramo cuenta con casi 6 kilómetros de viaductos y pérgolas necesarios para salvar las infraestructuras y obstáculos naturales interceptados. Destacan los tres cruces con la autovía A231, el cruce bajo la autovía A60 y los viaductos sobre los ríos CEA y ESLA. Los 80 pasos a distinto nivel dispuestos dan una idea de la excelente permeabilidad territorial obtenida reduciendo al mínimo el posible efecto barrera de la nueva infraestructura. Esta permeabilidad transversal se extiende también al capítulo ambiental. El tramo se ha dotado con todos los pasos de fauna necesarios según las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental, el estudio de fauna redactado al efecto y la aplicación de la legislación vigente. En este contexto, las directrices de proyecto se han centrado en un respeto máximo por el medio ambiente. Se han diseñado, a lo largo de todo el tramo, una serie de medidas correctoras para lograr la recuperación ambiental y paisajística de los terrenos atravesados por la línea. De forma general, el drenaje queda garantizado mediante el diseño de obras transversales y cunetas de guarda laterales que recogen las aguas de escorrentía, evitando la erosión del terreno y de las márgenes de la plataforma. El control de accesos es total. La infraestructura se protege con una valla metálica de cerramiento a lo largo de todo su recorrido. En todos los cruces a distinto nivel, se dispone una barrera antivandálica que garantiza las necesarias condiciones de seguridad en el cruce con carreteras y caminos. En términos de explotación ferroviaria, el tramo incluye dos puestos de banalización PB y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes PAET que contribuirán a la optimización y seguridad de la línea. Desde su origen en Palencia y hasta las proximidades de la localidad de Becerril de Campos, la traza discurre en paralelo y por la margen izquierda de la actual línea convencional Palencia-La Coruña, de la que no llega a separarse más de un centenar de metros en los cruces sobre los ramales sur y campos del Canal de Castilla. A partir de Becerril de Campos, comienza a distanciarse de la línea ferroviaria actual, describiendo una larga alineación recta en la que se dispone el primer puesto de banalización. A continuación, cruza las vías actuales mediante una estructura tipo pérgola de 130 metros de longitud para situarse en su margen derecha. A un kilómetro de este punto, el cruce sobre el río Retortillo da lugar al primer viaducto destacable del tramo con 250 metros de longitud total repartidos en seis vanos. Desde aquí y una vez cruzado el cauce del río Valdejinate, el trazado continúa en dirección noroeste dejando al sur el núcleo urbano de Cisneros, de tal manera que se evita la afección sobre el yacimiento arqueológico de Villafilar. La línea entra en el término municipal de Villada con una alineación recta de más de 4 kilómetros, situándose en ella el único puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes del tramo. Muy próximo al límite provincial, el trazado cruza la línea actual Palencia-La Coruña que gira hacia la estación de Sahagún de Campos mediante una estructura tipo pérgola concebida de tal manera que el tráfico ferroviario convencional no se vea afectado durante la ejecución de las obras. La prolongada pendiente posterior de 15 milésimas hacia el valle del río Valderaduey, que se salva mediante un viaducto de tres vanos y más de 80 metros de longitud, transita por terrenos de uso agrícola donde la interferencia con la densa red de caminos vecinales y vías pecuarias se resuelve en general mediante pasos inferiores. Superada esta zona, se produce la mayor trinchera del tramo, de hasta 20 metros de altura, desembocando en el valle que el río CEA comparte con la carretera LE 941 y que se salva con un viaducto de tres vanos y 115 metros de longitud. Posteriormente, el trazado se eleva sobre un terreno extremadamente llano con el fin de dejar paso al drenaje transversal, así como a diversos caminos y coladas interceptados, hasta llegar al viaducto sobre el Camino de Santiago, cuyos 442 metros de longitud permiten salvar, a pesar del fuerte es viaje, las charcas del Tambrín y el Cordel de Sahagún. Unos tres kilómetros más adelante, el viaducto proyectado sobre el arroyo del Coso cumple además con la función de dar continuidad al paso de fauna existente bajo la autovía A231 y de enlazar, mediante un estribo común, con la pérgola aligerada de dos vanos y 152 metros sobre la autovía que se ejecuta con un plan de obra que garantiza la continuidad del tráfico vial en todo momento. Aún en el término municipal de Bercianos del Real Camino, la traza aprovecha el corredor definido por la autovía A231 situándose al norte de la misma. Esta proximidad hace preciso reponer el enlace de Elburgo Ranero de forma coordinada con la punta de Castilla y León y con una afección mínima al tráfico. En esta zona, la orografía tiene una pendiente muy escasa, con vaguadas muy abiertas de características muy similares. Mediante los correspondientes viaductos se cruzan los valles del Arroyo del Olmo, el de La Granja y el de Utielga. En el término municipal de Santas Marta se ubica el segundo puesto de banalización con una pendiente de 3,5 milésimas justo antes del cruce bajo la autovía A60 León-Valladolid, infraestructura que actualmente ejecuta la Dirección General de Carreteras. Por la singularidad de su estructura, un viaducto de 168 metros de longitud y seis vanos destaca el cruce compartido con la carretera N601 y la Cañada Real Leonesa, la vía pecuaria más notable de todas las interceptadas. La necesidad de absorber las diferencias de trazado entre la autovía A231 y la línea y al mismo tiempo minimizar las afecciones en un entorno agrícola de regadío de gran valor hace preciso cruzar por dos veces la autovía mediante sendas pérgolas aligeradas una vez salvada la Cañada Real Leonesa. El primer cruce se produce en el entorno del núcleo urbano de Luengos y el segundo en las proximidades de la estación de Palanquinos. En este punto singular se da una situación de tangencia entre la nueva línea de alta velocidad y la convencional que se resuelve mediante el desplazamiento de las vías actuales hacia el norte previo desmantelado de las vías de apartado que implicarán las situaciones provisionales ferroviarias notables. A partir de este punto, la línea se encamina hacia el curso fluvial más importante del tramo, el río Esla. El valle se salva mediante un gran viaducto de 16 vanos y 660 metros de longitud respetando estrictamente las prescripciones impuestas por la declaración de impacto ambiental en cuanto a condicionantes hidráulicos y de vegetación de ribera. Cinco kilómetros después, ya en un entorno periurbano y con el fin último de reducir al máximo las afecciones a terceros y acceder a León por la derecha de la línea actual, se ejecuta una estructura tipo pérgola de más de 600 metros de longitud. Esta se prolonga con un viaducto de 580 metros para cruzar sobre las vías mango de la zona de instalaciones y evitar así el terraplenado en un área de malas condiciones geotécnicas. El final del tramo Palanquinos-Onzonilla conecta con el tramo Onzonilla-Estación de León que incluye la ejecución de la Estación Provisional de León en superficie. Esta, junto con el traslado de las instalaciones ferroviarias al complejo de torneros, permitirá liberar los terrenos necesarios para la integración del ferrocarril en la ciudad de León mediante el soterramiento de la traza en su recorrido urbano y de los anderes de la futura estación. Actualmente ADIF ejecuta los nueve subtramos en que se divide el tramo Palencia-León asegurando la conexión entre ambas capitales gracias a las actuaciones urbanas provisionales en Palencia y León que permitirán, además de mantener y mejorar el servicio ferroviario, ejecutar las correspondientes obras de soterramiento en las mejores condiciones de eficacia y seguridad. La nueva relación ferroviaria logrará un ahorro de tiempo de viaje de casi dos horas entre Madrid y León con respecto al ferrocarril convencional. El nuevo tramo supondrá la prolongación del corredor de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid hasta su conexión con Asturias e incrementará de modo notable la longitud global de la red ferroviaria española de alta velocidad iniciada en 1992 con la línea Madrid-Sevilla y continuada con las líneas Madrid-Barcelona, Córdoba-Málaga, Madrid-Segovia-Valladolid, el acceso a Toledo y el resto de líneas actualmente en construcción incluyendo la línea Madrid-Valencia cuya puesta en servicio está prevista para el año 2010. Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad Tramo Valencia-León